gente escuchando el nuevo tema de ardu está de verdad muy muy pesado este tipo hola mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más a estudio de ayer gente no sé si ustedes se acuerdan de los trabajos de lintover estos trabajos que hicimos totalmente con tinta es lógico no si estamos hablando de lintover pero un trabajo hecho con tinta otro de mi trabajo favorito en este trabajo si me concentré mucho todo este dibujo que le estoy enseñando hasta el momento lo especial de estos trabajos porque por primera vez utilizamos tinta china aquí en el canal hoy estaremos retomando eso de nuevo acá en el canal gente vamos a estar dibujando con tinta y en esta ocasión va a ser por algo muy especial hoy estamos haciendo una colaboración con mi gran colega jaco del bueno hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy jaco del bueno seguramente ya todos ustedes lo conocen algo como un youtuber español dibujante también por supuesto con el cual tenía yo muchísimas ganas de hacer una colaboración desde hace mucho tiempo y finalmente se dio la oportunidad algo también se ha llevado en otra ocasión su reto ya el otro canal que quiero retar es el canal de jaco del bueno creo que se menciona así que me ha retado a hacerlo el compi del canal de estudio taller este vídeo de hoy más que una colaboración es un reto que vamos a estar haciendo entre jaco y yo que consiste mi gente en los siguientes yo estaré haciendo un dibujo con tinta como les expliqué al principio trataré de hacer un dibujo lo más suelto lo más libre posible y luego veremos en el canal de jaco como él le da color a este dibujo aquí está la pluma mi gente con la que dibujamos en el trabajo recuerda que los materiales que siempre utilizo para mi dibujo están en la descripción de todos los vídeos le digo esto porque sé que ustedes siempre se interesan por saber que materiales estamos utilizando esta colaboración con jaco mi gente por supuesto tiene dos partes esta primera parte que vamos a estar haciendo aquí en estudio taller y la segunda parte que vamos a ver juntos cuando yo termine aquí el dibujo tradicional así que sin más nada que hablar mi gente nos vamos con el dibujo y aquí comenzamos ya con el trabajo mi gente para este trabajo quiero decirle que comencé haciéndolo todo muy improvisado como ustedes ven aquí comencé dibujando los ojos traté de que el trabajo me quedara lo más suelto posible por esa razón no hice ninguna estructura de lápiz creo que de esta manera puedo improvisar mucho mejor creo que así el trabajo puede quedarme mucho más fluido y si dibujamos primero con lápiz se puede notar con facilidad que tenemos una estructura de abajo por eso no le vamos a dar la soltura que necesita realmente este tipo de trabajo algo muy importante que me pasó cuando estaba dibujando esto es que ya sabía que este trabajo era para un reto pero a pesar de esto quise que eso no me dejara influenciar y quise que el dibujo fuera 100% estudio taller lo más suelto posible lo más artístico posible así creo que también sería un buen reto para jaco este trabajo lo hice en mi gente con una sola pluma lo cual tiene un solo tipo de línea esto también es bastante interesante porque se fuerza a hacer mucha más textura con una sola pluma y mientras más textura tenga el trabajo desde mi punto de vista se ve mucho más artístico mucho más elaborado este tipo de dibujo que estamos haciendo hoy creo que lo voy a seguir haciendo una de las razones para seguir experimentando con la tinta porque me ha gustado muchísimo realmente el trabajo con la tinta es realmente un trabajo muy limpio cosas que acá en estudio taller no se ve mucho porque siempre trabajamos con carboncillo y ustedes saben que el carboncillo hace un caos tremendo en un principio pensé hacerle una especie de plumas a este retrato en la cabeza luego me replanteé la idea y lo quise dejar de esta forma así el retrato se ve como que se está construyendo él solo como si fuera un poco de agua también no sé para mí le da un efecto mucho mejor que si lo hubiéramos hecho con plumas en la cabeza como ya les dije gente este estilo lo quiero seguir explotando estoy 100% seguro que se pueden sacar cosas mucho mejores como esto solamente tenemos que seguir ahí practicando lo como estamos haciendo ahora este tipo de colaboraciones mi gente realmente me gusta muchísimo porque de esta manera nos unimos los youtubers de dibujo que realmente debería ser así ya que actualmente hay mucha desunión aquí entre nosotros y creo que no debería ser así si te gustaría ver que estudia él colabora con otros youtubers dejamos por unos comentarios con que otros youtubers quisieras ver que haga una colaboración y así fue quedando el retrato gente yo de verdad estoy muy ansioso por ver su estado de algo creo que es muy buen artista y creo que puede sacar un muy buen trabajo de este dibujo también es muy genial ver como alguien le da un poco de vida con color a lo que tú haces normalmente siempre en blanco y negro es completamente otra perspectiva por esa razón creo que es muy muy interesante y así quedó el dibujo mi gente ahí creo que se ve mejor a mí me gustó bastante un trabajo bastante sencillo pero bastante suelto también desde mi punto de vista bastante artístico podría yo decir ahora mismo mi gente solamente nos queda ver como jaco soluciona esto con el color así que vamos a coger el dibujo y enviárselo ahora mismo vamos todos ahora mismo corriendo al canal de jaco y vamos a escribirle ahí en el vídeo la frase que nos identifica a todos aquí en estudio taller vive con arte y así se arregló cuánto de mis aceres están viendo ese vídeo ok te voy a dejar el canal de jaco en la descripción de este vídeo también te lo voy a dejar por aquí en esta etiqueta que está saliendo ahora yo me despido de ustedes mi gente les mando un abrazo fuerte fuerte recuerda si te gustó el vídeo déjame tu like es totalmente gratis también recuerda suscribirte en este canal para que no te pierdas nada nada de lo que tú te escribiste ayer vive con arte y nos vemos mi gente en el próximo vídeo chao chao y y ¡Gracias!